¿Se acuerdan cuando se estrenó en Telecinco la docu-serie de Rocío Carrasco Contar la verdad para seguir viva? Docu-serie que, por cierto, ha marcado un antes y después, no solamente para Telecinco, sino para los colaboradores que participaron en dicha serie, y que además está a punto de terminar con el famoso Sálvame después de años de emisión. Pues bien, la docu-serie vuelve a ser noticia otra vez, no solo porque se está preparando una segunda parte, sino porque Carlota Corredera, la abanderada de las feministas en este país y amiga férrima de Rocío Carrasco, ha desvelado, por fin, la famosa llamada de Rocío Flores el mismo día que se emitía el primer capítulo de la serie. Una llamada que, como ustedes saben, nunca se emitió en directo, a pesar de que Rocío Flores había pedido que así fuese. Pues bien, la presentadora gallega ha explicado los pormenores de esa conversación, o de esa llamada. Y es que la hija de Rocío Carrasco quiso entrar en directo para decir que no se creía nada de lo que estaba diciendo su madre en la docu-serie, y que además no tenía ningún sentimiento hacia las palabras de ella sobre lo que estaba diciendo. Carlota explica también por qué no se emitió esta llamada en directo, y el motivo no fue otro que el estado en el que se encontraba Rocío Flores en el momento de la llamada.